No sé qué hacer hoy, que es un día tan bonito para ir a la playa o tomar un café. Hace tiempo que dejé la radio, donde estuve 10 años haciendo un programa con mucha gente. Era un programa especial y todo el mundo participaba. Incluso nos fuimos a Buenos Aires, al conocer otra radio del mundo como la nuestra. ¿Qué habrá sido de esos amigos que tenía y que ya no están? La gente debería de ser como mi amigo, con el que siempre charlo en la plaza. Él siempre ahí. Hoy hemos quedado. Hace un día de calle. Ahora me encuentro mucho mejor que antes, porque las cosas que me pasan ya se van poco a poco resolviendo. Es necesario tener una buena base. Eso es lo que he aprendido con mi especialista. Y para esa buena base tienes que seguir tu régimen y nunca abandonar. Para mí, una de las cosas que me pasan es que cuando hablo con la gente y les cuento las muchas cosas que he hecho en pro de la gente como yo, tales como ser monitora en un taller, realizar dos cortometrajes premiados, dar charlas en la universidad aquí en Málaga y sobre todo las muchas cosas que hago, veo que la gente suele escuchar con bastante interés. Pero luego ya no se acuerdan y pasan un poco de mí. Uy, tengo que ir a ver a mi amigo Pablo, pero él me estará esperando todo lo que haga falta. Siempre puedo confiar en él. Nunca falla. Llueva o haga calor, él está. La verdad es que a mí me cambió la vida el psicoanálisis, desde que lo descubrí hace 20 años. El psicoanálisis me ha dado las palabras necesarias para definirme y definir el mundo que me rodea. Pero todavía me faltan cosas que espero lograr, como tener más amigos y que la gente no tenga miedo de personas como yo. Es la experiencia más valiosa y positiva que he hecho en toda mi vida, y con eso he conseguido vivir mejor. Pero la gente normal no me suele entender muy bien, y debido a eso me parece que no quieren acercarse mucho a mí. Lo desconocido produce algo de rechazo. Yo quisiera que todo el mundo fuese como mi amigo Pablo, que está aquí esperándome. Pablo, con su paciencia y su quietud, es mi amigo. Él me escucha, o al menos parece hacerlo. Siempre está en su sitio con su cuaderno. Lo que necesitamos nosotros, los enfermos mentales, es amigos con las virtudes que tienes tú, Pablo. Estar siempre que los necesites, que tengan paciencia con nosotros y que sepan escucharnos. ¿Verdad, Pablo? Yo tengo un amigo en Madrid que me ha dicho que sí, que ahora este tenía mucho miedo, porque no le copiaba las ideas. Sé que eres una estatua, pero hasta que dé con gente que sea tan paciente como tú, y que no me critique y siempre esté para mí, pues serás mi amigo y vendré a verte. Espero un día tener amigos de carne y hueso que sean como tú. ¡Gracias! ¡Gracias!